Mostrar el mapa de nuevo, no sé si lo viste recién, el viajecito que tenemos acá desde Kirquenes hasta Lisboa, son 5282 kilómetros, esta es la primera parte de este viaje. La primera parada va a ser en esta estación de servicio, a ver si... ahí está, ahí está esta estación de servicio, va a ser la primera parada. La segunda parada va a ser en esta otra estación de servicio, y la tercera va a ser cuando pasemos el ferry acá, que hay que usar un ferry muy cortito, que hay un descanso. Acá va a ser la tercera para eso, va a ser lo que vamos a hacer en el directo de hoy. Que calculo que serán unos casi 2.000 kilómetros. Así que nada, arrancamos este viajecito que nos van a pagar 104.000 euros. No es mucho, no es lo que debería pagar, pero bueno, como somos nivel bajo y esta carga la queré con el virtual, por lo que tengo subido en... Ahora se los muestro, acá en mi progreso. No, no hay progreso, en habilidades. Por eso no me van a pagar mucho. Pero bueno, vamos a arrancar este viajecito. Tengo ganas de hacerlo. Y nos metemos acá, ya estamos adentro del camioncito. Ahí estamos, perfecto. Lo que no estoy viendo es que no tengo conectado el volante. Siempre arrancando con un fade, ¿no? Siempre con un fade. ¿Ves? Teclado. Metemos acá el logitech. Ahora sí podemos arrancar, tranquilo. Juego, ahora sí, ahora funciona. Comencemos. Arrancamos el motorcito. Espero que se esté escuchando todo bien. Prendemos las luces, como siempre. Y la salida está allá adelante. Y arrancamos. Acá con... Llevando unos dos camiones Volvo. Acá con el... Nuestra Scania. La skin de Baricordo del canal. La skin que hizo Moto85. Muy, muy linda. Y bueno, no vamos yendo desde... Quirriquenes. Vamos saliendo. Tenemos un viaje muy largo, eh. Así que lo vamos a tomar con mucha paciencia. Con mucha, mucha paciencia. Gira a la derecha. Demasiada paciencia. Ahí vamos. Y salimos, eh. Dos milloncas. Tres milloncas van en esto. ¿Vos imaginaste estar... Viajando la ruta atrás de... De este trailer. Y que te asuste... Estás rumiando y que te asuste... Diciéndote, no, vamos a chocar, vamos a chocar. No, está llevando... Estamos llevando un camión. En la rotonda coja la primera salida. Buena... Buena broma podría ser esa. Muy buena broma. Salga ahora. Muy buena broma. Bueno, son las... Mirá, son las diez y treinta y siete de la noche. No existe la noche en esta parte del mundo. No existe... Estoy acostumbrado a ver la cámara acá. Estoy acostumbrado a tener la cámara acá. Todavía no es de noche. Miento. Son las cinco y cuarenta y tres de la tarde. Estaba viendo cualquier hora. Cualquier hora estaba viendo. No sé, acá creo que hay noche en esta parte. No, acá no sé si hay tanta noche porque estamos muy al norte. Uy, me está subidita. No sé cuántas estamos llevando. Catorce toneladas. O sea, siete toneladas pesa cada... Cada camioncito, eh. Ojo. Ojo, ojo. Vamos a ver si después se pasa mate un rato. Acá charlar. No sé si entrará por disco o por lo menos acá por fichar. No sé si son compañías antes de... Antes de acabar esto. Si es que no tiene ninguna tarea pendiente. Vamos a poner un poco más de café. Necesito el café. Está rico el café. Está fuerte. Eso que yo le puse un poco de un corante. No está fuerte. Me gusta. Lo que sí voy a querer... Es parar en la próxima estación de servicio. Porque estamos flojos, flojos, flojos en gasofa. Muy flojos estamos. ¿Qué onda el sábado, jo? ¿Ya almorzaste? ¿Estás por almorzar? Vaya recto. ¿Qué vas a comer hoy? Yo hoy me hice una muy buena comida. Me hice unos zapallitos al horno. Con provenzal. Y me hice una pechuga hervida con una... Salsita de... Crema de leche y roquefort. Muy rico, chicos. Del roquefort. Amo el roquefort. Es el mejor queso del mundo. Ya almorcé. Un sándwich de milanga. Muy rico. ¿Qué le metiste? ¿Le metiste lechuga, tomate, queso, jamón algo? O... Pani milana. Milanga. Así, bien simplón. Lo acompañaste con algo. Una ensalada, con papas fritas. No sé, capaz... No pasa al horno. O tomate. Mío, pobre. Entonces, Juan, con eso es muchísimo pegado. Me metí un poquito de lechuga, queso. Lo podrían haber metido ahí. Quesito de derretido. Va. Va. Es un aderezo. Eso también va. Todo eso va. Todo eso va. Uh, mostaza. Es muy rica la mostaza. Le podría haber puesto yo un poquito al pollo mostaza, eh. Me olvidé. Pero la mostaza es muy rica. No sé si te gusta el cerdo, Juaco. ¿La carne de cerdo? Porque al cerdo la mostaza y la miel le va como anillo al dedo. Para que lo tengas en cuenta. Cuando un día digas, che, pa, ma. Hoy cocino yo. Voy a hacer un cerdo. Voy a hacer una bondiola de cerdo. Voy a poner un poco mostaza, eh. Y miel. Miel no mucha. Un poquito. Unas cucharadas. Depende. Un poco menos. Y va a quedar riquísimo ese cerdito. Esta curva bastante peligrosa, eh. Miren lo finoli que es esto. Este puente. Finoli, finoli, finoli. El cerdo es muy rico. Me gusta. Me gusta. Tería algún día comer milanesa del cerdo, eh. Unas milas de cerdo. Y también me gustaría. Que lo estoy acá metiendo con el camión. Es ya mejorar el interior de este camión. Eh, no me he fijado eso. Pero no, tampoco sé cuánto saldrá mejorar el interior del camión. Porque, nada, quiero ya tener el GPS incorporado. Este GPS muy chiquitito me, la verdad que me molesta. El otro día comí milanesa de cerdo. ¿En serio? Yo no tengo recuerdo haber probado milanesa de cerdo. Y nunca he conseguido en algún lugar que hagan milanesas de cerdo. Tampoco sé con qué carne de cerdo la hace. Pero debe ser riquísima. Aún día me gustaría comprarme una bundiola de cerdo y hacerla... Hacer algunas milanesas con eso. Y probar. Porque la bundiola de cerdo es riquísimo. Riquísimo. Bueno, nosotros estamos llevando camiones boludo. Y acá del frente tenemos uno que está llevando camiones en caña, eh. Ojo, acá tenemos la competencia. Nuestra competencia tenemos acá. Este no sé a dónde irá. Nosotros estamos yendo a la otra punta del mapa. Estamos cruzando casi todo el mapa, eh. Este nuevo... Este... Comenzamos el Road to Lisboa, eh. Ojota, ojota, ojota. Ojota, ojota, ojota. Mi zona de descanso no es... La gana, hasta allá hay un avión. Está por aterrizar. Sí, está por aterrizar, ¿no? Sí, 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 está aterrizando. Grande. Camioncito por irse. Muy bien, eh. La verdad que estoy bastante contento con este exploteado de este nuevo camión. Que hizo Matu. Estoy muy contento. Hola, Edu. ¿Cómo andás? Buenas tardes. ¿Todo bien? Bienvenido. Recién arrancamos acá el viaje desde Kirkenes hasta Lisboa. Como más de 5.000 kilómetros. Sí, sí, sí. Esta es la primera parte. La primera parte. Después de esto vamos a pasar al City Car Driving. Vamos a intentar sacar el carnet de conducir de un auto. Vamos a ver si es tan igual a la realidad o no. Me tengo muy poca fe. Ya te lo digo, eh. Muy poca fe. Me alegro el carnet de bien. Por acá también bien. Si verás que hay una iluminación artificial. Es porque hoy apenas me levanté. Fui a abrir la persiana y se me cortaron las dos sogas que levantan las persianas. Así que nada. Estuve acá a oscuras. Sin poder hacer la fotosíntesis. Y llamé al hombre que arregla eso y me dijo que no estaba acá en Bahía. Y que recién podía pasar el lunes a las 7 de la tarde. Así que nada. A vivir a oscuras nomás. A disfrutar el sol en la pieza y en la cocina. Encima no sé cómo va a ser para arreglarlo. Porque como yo no tengo balcón. Tengo el, creo que se llama balcón francés. Que tenés el ventanal y las rejas así para no tirarte. Bueno, tirarte puedes tirar. Pero por lo menos debe de llegar un poco hasta la cintura. No sé cómo va a ser para levantar la persiana. Lo voy a tener que ayudar yo. Pero va a ser un laburito heavy. Aparte también va a tener que abrir el taparrollo. Y yo tengo miedo que en el taparrollo haya muchos murciélagos. ¿Por qué? Porque acá a esta altura ya están los murciélagos. En la rotonda coja la tercera salida. Bueno, Lola. Pero primero voy a cargar sopa. Y me estoy quedando sin gasofa. Me gustaría saber dónde se puede. Me gustaría saber dónde se carga acá. Porque no hay ningún punto verde. Por ende no puedo cargar en ningún lado. O sea, esta situación de servicio está... Al reverendo cueta acá. A ver si yo paro acá. Si me tira para cargar. Sí, mirá. Me tiró para cargar. No me aparece el botoncito, pero... Oh, no, estoy desacoplando. Ahí estoy cargando. A ver cuánto gastamos. Voy a llenar el tanque. Está bastante, bastante vacío. Y nada, me levanté con eso y ya me levanté de mal humor. ¿Qué pasa eso? Pero ya se me pasó. Ya se me pasó. 1.200, 1.400, 1.500, 1.521 euros. Pállena el tanque, muchacho. El sueldo de 3 meses. Más o menos. Gaste acá. Casi 933 litros. Tranquila que ya sé cómo salió. Ahora salimos. Ahora salimos de este viajecito. Nos va a agarrar de noche. Varias noches nos van a agarrar acá. Después me gustaría saber cuánto dura este viaje. Cuando lo complete y tenga todos los videos, ahí voy a saber. Ahí lo sabré. Un cafecito. Paso, no lo paso, no lo paso, no lo paso, no lo voy a pasar. Un cafecito para despertar. Esté preparado para girar a la izquierda. Por el puentecito. Puente de los lamentos. Gira a la izquierda. Por acá no me acuerdo si iba a... No, por acá no iba a parar, no. Yo creo que ya pasamos la parte de María Lacantera. Estoy casi seguro que lo pasamos eso. Sí, 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 ya pasamos eso porque estamos acá en otra ciudad. Ya hemos pasado por esta ruta. Ya hemos venido por acá cuando fuimos hasta Svalbard. ¿Te gustaría conocer Svalbard, Edu? ¿Tenés interés por algún día ir a esa isla? ¿O te da exactamente lo mismo? A mí, si tuviese la posibilidad, yo iría. Para conocer... Opa, señor, que venga el video rápido. Todavía le cuesta un poco la subida a este camión. No puedo recordar que es un motor chico. Bastante chico de motor. Así que tampoco le llevo mejorando. Lo primero que quiero mejorar es lo del GPS. Lo que es el GPS ese chiquito me molesta ahí. ¿Gustaría ir? Debe ser... No sé. Debe ser tremendo ese lugar. Aparte ahí está en Svalbard. Está... No sé cómo es que se dice, pero... Hay como un lugar donde están todas las semillas... De todos los árboles, plantas y demás del mundo. Por si algún día pasa un apocalipsis. Ahí hay una reserva de todas las semillas del mundo. No, no estoy en Islandia. Estoy en Noruega. En el norte de Noruega. Estamos bajando... Ahora te muestro un mapita. Para que veas la ruta que estamos haciendo es... Salimos acá de Kirkenes. Y estamos haciendo todo esto. Todo esto es el viaje. Lo que estoy viendo es que se me... Salieron los puntos... De parada. Y yo no me acuerdo dónde eran. Acá era uno. Acá va a ser la primera parada. Bien. La segunda parada iba a ser... Acá en esta estación de servicio. Bien. Y la tercera parada... Va a ser acá cuando crucemos este... Ferry chiquitito que acá hay para descansar. Ahí va a ser la tercera parada. Y lo que vamos a hacer de ruta hoy... Antes de la primera parte. Me dijeron que había sorteo de ETS. Así que me vine. Te confundiste el canal. Vayamos. Capaz que eran otros. Pero acá no era. Eso es... Uy. Perdón. Por leer el chat. Todos los que estamos andando ahora es todo Noruega. F por eso. Justo leí. Tenía el volante para otro lado. F. ¿Qué pusiste juego? ¿Para cuándo road to... Al centro de la tierra? Tenemos que... Tengo que buscar eso. O con Matu. Podríamos hacer algún día así en conjunto. Buscar bien cómo es la ruta. Para llegar al centro de la tierra. Acá en Promont. Y hacerlo. 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 Bueno. ¿Qué estamos pasando? A Finlandia. Vamos a Noruega. Y entramos en Finlandia. Me gustaría. Tenemos que hacerlo. Ya lo habíamos dicho con Matu. Hacer eso. Pasa que bueno. Hay que entrar a un laberinto. Y... Y nada. Y en ese laberinto hay que buscar bien por dónde ir. Porque si no... Unión Europea. Ojo. Noruega por los metros no pertenece a la Unión Europea. Lo sabías. Con cálculo que sí. Pero no está puesto en el juego. Así que tenemos que buscarlo. Porque es un laberinto. Y tenemos que ver por dónde ir. Porque si nos llegamos a perder... Es terrible. Señor. ¿Cómo va a frenar así? ¿Dónde es esa ruta del centro? Es en... Creo que está en Svalbard. Ahí donde está el... Creo que está ahí. Me tengo que fijar bien. Pero parece que estaba en la isla de Svalbard. Es un easter egg. No está marcado. Pero está... Aparece ahí en Svalbard. Lo hicieron. Los chicos de Promot. Dice que me equivoqué. Bueno. Pero... ¿Verdad que había sorteo? No. No había. No había sorteo acá. No quiero decir algo que no es... No hay sorteo, chicos. No hay sorteo... En el día de hoy. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ya quisieron. 10 ETS completo. 10 ETS completo voy a sortear. O tengo que estar atento con el GPS para ver dónde está la primera parada. Pero bueno. Todavía falta... Falta bastante. 30 subcriptores y los sorteo a eso. Puedo hacer 30 subcriptores y sorteo a un ETS completo. Pero tiene que haber 30 activos. No puede nada hacer. No puede haber menos. Tiene que haber 30 subcriptores activos en un momento. Me llevo 3 DLC más. Solamente en algún momento en directo voy a tener que hacer una parada en boxes. Obviamente. Pero no pasa nada. Por lo visto que ya son las 10... 11 menos 20 de la noche en el juego. Y nada. Sigue de día todavía. Como verás, Matu, estoy con iluminación artificial, ¿viste? Ya te conté. Lo que me pasó. F por mi persiana. Por mi persiana americana. F por esa persianita. Se me fue el pie que querió clavarlo en 90. Miren estos. Son aquí en pantanosa. Muy bonita. Me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta. Compro, compro. ¿Qué DLC te faltan a vos, Juago? ¿El Goineas? ¿El Scandinavia? No, ya ni me acuerdo. Ya ni me acuerdo. Porque yo te regalé un par. El Goineas ya lo tenés. Ahora, además de Iberia, ¿no? La mayoría de esta ruta es toda... Hasta Lisboa hay un solo cruce por ferry que serán media hora de cruce. Después todo ruta. Tengo Francia e Italia también. Escandinavia no tenés. Entonces, te debe faltar Escandinavia. Te debe faltar lo de Turquía, Rumania y Bulgaria. Lo de Letonia, Estonia, Lituania y la partecita chiquitita de Rusia. Y lo de esto, lo de lo que es lo último a hacer, el de Iberia. No hay que pasar con líneas amarillas, chicos. Uy, justo viene uno de frente. Gracias, papi. Perdóname. Pero gracias por dejarme pasar. Estamos llevando dos camiones Volvo. Uy, por repente pauso sin crear. Dos camiones Volvo. Esta es la carguita de hoy. Acá tengo que decir derecho, ¿no? Sí. Dos mioncas Volvo. Catorce toneladas estoy llevando. Allá desde Volvo... No sé ni a qué empresa estoy yendo, a ver. A la Marina estoy yendo. O sea, estoy llevando dos camiones a la Marina. Que eso seguramente lo van a exportar para Sudamérica. ¿Saliste de la cantera? No, Matu no salí al final de la cantera. Porque si no iba a tardar mucho en los... En las paradas que quería hacer. Así que terminé saliendo de un hotel. The Joystick. ¿Cómo andás, querido? Bienvenido. ¿Estás bien, amigo? ¿Cómo andás tanto tiempo? Tutipene. ¿Cómo andás, parce? ¿Qué tal todo ahí? Que Colombia está... La verdad está pasando por un muy mal momento. ¿Cómo andás? ¿Tu familia cómo andás? Salió del telo el gordo. Ojo, ojo. Ojo, que salí de tanto tiempo. Pues... ¿Tú qué te pierdes? Esa. Es verdad. La última vez que hablamos estábamos en el canal de Saxo. Que por no hablamos siempre. Pero bienvenido. Sí, sí. Vi que está bastante... Bastante complicada la cosa ahí en Colombia. Espero que se pase pronto, querido. Nada. Espero que ya no haya más problemas de esa índole. Pero vos estás todo bien. ¿Qué familia está todo bien? ¿Ahí dónde vivís vos? Hay problemas. No me acuerdo dónde eras. Si eras de Medellín o Barranquilla. No me acuerdo. Capaz que te estoy diciendo. O de Bucaramanga. O de... Río Negro, Río Negro. ¿Bucaramanga no queda en Río Negro? Salga ahora. No voy a quedar burrada. Estoy de cumple hoy. ¿Hoy es tu cumple? Joystick, ¿hoy es tu cumple? ¿Hoy es tu cumple? Decirle al tío Peluca que me regale el S de Colorado la próxima. XD, XD. ¿Hoy es tu cumple? Río Negro. Uy. Río Negro queda a las afueras de Medellín. Ah. Yo me acuerdo del Río Negro cuando de la serie... Esta de... De Pablo Emilio. De Narcos. ¿Hoy es tu cumple? Joystick, por favor. Decínoslo si es tu cumple. Encantamos todo el feliz cumpleaños. Aparte de Río Negro, es todo junto. Acá hay una provincia donde yo soy natal que se llama Río Negro, pero separado. Es hoy. Es hoy, bueno, entonces feliz cumple. Yo te voy a encantar de todo el feliz cumpleaños. Yo estoy a la una, a las dos y a las tres. Que lo cumplas, feliz. Que lo cumplas, feliz. Que lo cumplas de Joystick. Que lo cumplas, feliz. Nunca lo estoy haciendo así. Bueno, ahora tenés que traer la torta. Y la comida. Los chambuchitos. O sea, van a traer el chambuchito. Empiezas a traer... Se me está yendo pie. La gaseosa. La cerveza. Todas esas cosas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Dale la comida. Dale que hay hambre. Pegó la gula. Pegó la gula. ¿Cuál es el mod de la voz del GPS? Está... Ahí está. Lo que te dice, Matu. Edu. Está en el propio juego. En la parte de sonido, me parece que está. Ahí podés agregar la voz del GPS. Hay distintos idiomas. En español está esta mujer. O un hombre. Y nada más. Vénganse. Y hacemos un asadito con chelitas. Uff. Unas chelas, eh. Anoche tomé unas chelas ahí con un amigo. Pergúntale a Matu cómo volví. ¿Cuándo es mi cumple? En julio. Fines de julio. Pues en mi caso todavía mi familia no ha tenido un problema. Pero la policía... Sí, eso sí lo he visto. Sí, he visto mucho. Una pena, la verdad que... Las imágenes que llegan acá o que se ven por todas las redes sociales... Me da mucha... Mucha la... Así que nada, ojalá... Se recupere pronto ahí el pueblo colombiano. Se recupere pronto. Ustedes no saben, gente, el calor que está haciendo acá. De esto de que se me rompió la parcela y que no me pueda entrar aire... Lo estoy pasando como el ojote. Lo estoy pasando como el ojote. Por lo que te alegrás, eh. Mirá por lo que te alegrás. Alcanzaba nomás con romper la barrera. Ya está. Arregué. Falta a veces. Pero bueno, si te alegrás por eso me alegro. La verdad, porque los peajes, la verdad que es... Roban... A ver, no sé ahí, pero no sé si mantenían las rutas bien, pero... Si me está yendo, no golpeé. Pero los peajes, Roban... Como un contento. Quiero ver cuánto falta para llegar a la primera parada. Ah, me queda un montonazo para llegar a la primera parada. Yo pensé que iba a ser mucho más corto esto. Esto va a estar largo. Esto va para largo, chicos. Esto va para largo. Ojalá pueda llegar a jugar al... Al city car. Por tiempo. Esperemos. Roban y no arreglan. Entonces sí, está muy bien hecho. Está perfecto, lo que hicieron. Porque eso de... De solucionar problemas y... De que te cobren así... Lo querés ver reflejado en... Que las rutas estén en buen estado. Y no. Y la plata que agarran, eh. Si te ponés a pensar por día... La plata que agarran los peajes, eh. Un fangote de dinero. Vaya recto. No te cumple que esa acá es igual con los peajes. Sí, 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 sí. Millones juntan, eh. Millones. Millones y millones. ¿En qué piso se tira la basura? Eh... ¿Cómo, Joaco? ¿What? ¿What, what? ¿What, what, what? ¿What, what? Hola, Cris. Bienvenido de nuevo. Acá seguimos. De viaje. ¿No sabes en qué piso se tira la basura? ¿No? La verdad que no. No sé el chiste que me querés hacer. Pero podés hacerlo. Remátamelo. Te la dejé picando. Remátalo. Hace el gol. En el sexto. Muy buen chiste, Joaco. Es muy bueno. Es muy bueno. No lo voy a bañar. Porque es Joaco. Pero la próxima. Te baño. Venía con un payaso. El sándwich de milanesa que se comió. Nada, mentira, Joaco. Está bueno el chiste, eh. Está bueno, está bueno. Me gustó. Me gustó porque lo entendí. Lo entendí muy bien. ¿Se me terminó el café? No. Está bueno el chistecito. Muy, muy bueno. Matos, yo no sé si te querés meter al disco en hablar. No lo avísame. Nos metemos a hablar un rato, si podés. A ver si se ríe como el otro día. Uh, el otro día el alcohol. Tiene que pasar algo con Mato. Tiene que pasar alguna burrada de lo de Mato. Eso fue muy bueno. Eso fue muy bueno. Pero bueno, me hice de Mato seguramente en Discord. Nos metemos, nos charlamos. Yo sigo acá, metiendo kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros. De kilómetros. Y de kilómetros. Quiero ver si puedo pasar a este bondi. En línea amarilla, acá en una curva. Todo mal estoy haciendo, eh. Todo como no corresponde. Bueno, vamos a aflojarle nuevo hasta 90. Nuevo hasta 90. Mete, te matú. Así nos hacés reír un rato. Me está diciendo un poco. No sé que no soy chistoso. Yo que no soy gracioso. La verdad que Joaquín se merece un baneo. De 30 segundos. A ver, oficial de tránsito. Ese camionero es un loco. Está haciendo mal todo. Y encima después voy a tratar de sacar el carnet de conducir, eh. Ojo. Ojo que después se viene el carnet de conducir. Ojo a eso, eh. Ojo a eso. A ver de qué me disfrazo después. Si es que llegamos, ¿no? Porque ya veo que esto se... Eso me distiende de estas tres paradas. Y no llegó nunca. Acá está la policía, así que vamos a frenar. Vamos a frenar. Ahí se vienen las previsiones en ese juego. Espero llegar, eh. Espero llegar más que nada por tiempo. Hasta con mucho cinco y media puedo estar. En directo. Vamos a aprovechar a pasar antes de la... De la rotonda. Acá la policía. En la rotonda coja la primera salida. La policía se ha comido todo esto. Este frenó acá re de golpe. Salga ahora. Perfecto, Lola. Salimos ahora. Bueno, Matu, ¿te vas a meter o no te vas a meter? Si es que podés, eh. No te estoy obligando. O sí, te estoy obligando. Pero no sé si podés. Continúe a la derecha y continúe recto. Vamos acá en una ciudad. No sé en qué ciudad. A ver si puedo llegar en el GPS. Vaya recto. Zodak. Nilica. Oh, justo este semáforo está en... En rojo. Ahí atrás. Ahí se pone verde. Vamos nomás. Vamos, 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 vamos. Dale cachorro. Dale cachorro. Ahí le voy a botar la cocina a la señorita. Perfecto. Otro chiste. A ver el copy pass que hizo Paco. Otro chiste. ¿Qué hace Superman en Facebook? Que se fueran todos... ¿Cómo va a decir eso? ¿Cómo hace zoom? Es una tecla... Que está en la parte de teclado. Abajo del todo, por lo general. Que dice zoom. En el interior, algo así. Y lo tengo configurado a un botón. Entonces, ¿qué hace el zoom? En el interior. Lo puedo todo que le encargo. Ok, Matu. No pasa nada. Super fit. ¿Qué es eso? Esos chistes son... Tan malos y tan buenos a la vez. Son chistes tan... Tan... Tan bobos. Que son buenos y malos a la vez. Y a veces que no sabes si reírte o no. Yo no sé si tengo puesto algún mod de que no se vean... Porque no se me está viendo lo de... Para cargar gasofa. Al menos que haya apretado... Un F11. No, F11 no. ¿Qué apreté? Cualquiera. No sé. No, ese F11 es para el online, creo. Estamos yendo hacia Lisboa. Esta es la primera parte de este viaje. No vamos a llegar hoy a Lisboa. Vamos a hacer tres paradas en este viaje. Es lo que tengo programado. Todavía falta... Falta mucho. Para llegar a la primera parada. Falta yendo. Falta yendo con Y. No es yendo. Es yendo. Igual que valiamos. Valiamos es de valia. Nosotros valiamos... Este terreno. Si querés decir... Vayamos. Nosotros vayamos al bar con Y. Valia es la valia... Que se pone, por ejemplo, en un terreno como les vengo diciendo. Vaya es del verbo ir. ¿Vaya? Vaya. Vaya para allá. Y vaya con B larga no lo conozco. ¿Qué significa? Vaya. No sé. Un barco. No sé qué es vaya con B larga. Ese no lo conozco. Ese no lo conozco. Es la fruta de las vallas. No la conocí esa. Después está el otro que es 100. Como el número. Con C. Es el número. Con S es la 100. La parte de acá de la cabeza. Y también 100 con S. Creo, si no recuerdo mal. Es un buzo. O algo medio para ser submarino. Para andar por abajo del agua. Si no recuerdo mal. Si no recuerdo mal. Yendo. Con S. También puede ser yendo. Vamos a abrir el mapa. A ver cuánto nos falta para allá. La primera parada. Nos queda. Un poquito. No nos queda mucho. Un poquito. Nos queda pasar. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis ciudades. El A. El A. Y el A. Ese sí me interesa mucho. O el A. Sí. Que me lo ponen con H y con C. Cuando. No voy a hacer directos en YouTube. Chris. Los directos los estoy haciendo todos acá en Twitch. Por lo menos por ahora. Pero. En. En YouTube no. No voy a estar haciendo directos. Creo. Aparte ya no me acuerdo cómo había que hacer toda la configuración para hacer directos en YouTube. Ya me perdí de eso. Aparte YouTube para mí para directos no me gustaba mucho. Me dejó de gustar. Twitch me parece una plataforma muchísimo mejor. Por algo YouTube es para subir videos y por algo Twitch es para hacer directos. Entonces vamos a usar las cosas como corresponden. Vaya recto. Me da bronca. Que las personas digan viaje. Viaje. Viaje con G nunca lo vi. Viaje. Vamos de viaje. Vamos de viaje. Pero no suena lindo. ¿Vamos de viaje? Hasta cuesta decirlo. Hasta cuesta decirlo. Bueno. Acá vamos a ponerlo a 110 que estamos en la autopista. Vamos de viaje. Vamos de paseo. Vamos de viaje. Pi, pi, pi. En un camión feo. Pi, pi, pi. Pero no me importa. Pi, pi, pi. Porque como todo está. Pi, pi, pi. ¿Qué ciudad es esta? Esta gran ciudad. Hay mucha gente que tiene que poner una ortografía. Yo quizás cada tanto tengo alguno. Pero bueno. Me doy cuenta. Cuando lo tengo y automáticamente lo corrijo. Pero hay algunos errores de ortografías que mamita quería que dan ganas de querer arrancarse los ojos. ¿Cómo está el tiempo acá? Mirá. Si te quiero ver ahora por la ventana no puedo verlo. ¿Por qué? Porque tengo la presión abajo. Así que. Pero está siendo, creo que está lindo el día hoy. Debe estar siendo un típico de grado. Allá. Ah, es verdad. Allá. ¿Cómo va a poner allá así, Cris? Por favor. Escribamos. Bien. Escribamos. Bien. Yo creo que son las 4 de la mañana y nunca se hizo de noche, chicos. ¿Vieron? No existe la noche en esta parte del mundo. No existe la noche. Uy. Bajón de FPS porque se hizo el autoguardado. ¿Hay alguien allá? Vamos a pasar acá al Ibeco. ¿Qué onda va ahí, gordo? ¿Qué onda? ¿Qué te compraste una moto, Joaco? ¿Te compraste una motito? ¿Una onda? ¿O un auto, capaz? El pressi no apareció nunca más. No sé qué será la vía del pressi. Pero bueno. No pasa nada. ¿Dónde es obligado a venir a estar acá? Inclamación sorteo. ¿Qué es lo que dice este pibe? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Ya no me acuerdo qué comandos tengo en el... Puestos acá. Y sé que tengo puesto. Si uno anda para vos. Capo. Capo, Joaco. Mándamelo cuando quieras, ¿eh? Mándamelo cuando quieras que yo acá lo recibo. ¿Qué rutita que hicimos ayer, Matúe? La ruta más aburrida del mundo hicimos. Esos 1700 kilómetros. No nos cruzamos a nadie. Absolutamente nadie. Uy, Chris me olvidé el otro día de entrar al Instagram. No entré nunca al Instagram, caral. Sorry. Me olvidé. A ver si me escribiste algo. No, no me llegó la notificación. Mirá, Turk marca. Ahí te va a surgir. A ver si tiene patente turca este. No. Una acelerada dio el camión ahí. Así te vas de viaje con Matú. Podría ser, ¿eh? Podría ser que nos vayamos de viaje con Matú. Podría ser, ¿eh? Podría, podría ser. Salimos de caravana ahí. Salimos de caravana. Salimos de caravana, salimos en caravana. Fin de semana. Con todos los palos. A la izquierda, mi hijo. Mirá, hay que ir a la izquierda ahora. Gira a la izquierda. Torno. Mirá vos que loco, che. Mirá vos que loco, che. Lo que voy a hacer, voy a hacer subir un poquito. Hay más la música. A ver qué porcentaje está ahí. Hay el 5. Se escucha un poquito más. Avísame si se escucha muy fuerte la música. Nosotros callimos, a ver, el Volvo. Bueno, el trailer tiene 1%, la carga 0%. Lo ideal sería que la carga llegue con 0% de daño. El trailer va a tener desgaste de ruedas. De esas cosas, suciedad. Pero la idea es llegar con... Tornio descubierta. La idea es llegar con la carga sin daños. Es el objetivo de llegar al GOA. De que los camiones lleguen bien para... Para que los futuros compradores en Sudamérica... En Sudamérica tengan... Uy, este auto no lo había visto. Salga ahora. Es que los camiones le funcionen bien, ¿no? Obviamente. ¿Qué estás poniendo, Matías? Bueno, cambiamos. Acá está el Ikea, miren. De Finlandia a Suecia. Pasamos. A Paranda, miren. Dos ciudades que se dividen por una. Salga ahora. Matu, ¿querés sorteo? Abrí directo, Matu, y hacete un sorteo. Dale, Matu. Júatela con un sorteito. Júatela con una TS completo para todos. Dale, Matu. Dale, Matu. Mandate por el medio de la rotonda. Como ayer. Que casi me la jugué. No me animé a jugármela por las dos porque había visto como una loma que me parecía que no existía. Y yo te dije, ah, voy, vos te mandaste muy bien, Matu, eh. Bien ahí, Matu. Y un sorteo, date, ese y un DLC de euro. Ahora, ahora me toca a mí. Y la de sorteos que ya he hecho, chicos. La de sorteos que ya he hecho. Ahora, por lo menos hasta el año que viene no hay sorteo. Así que nada. Así que nada. Ya está. Se acabaron los sorteos. Yo creo que ya estábamos cerca de la primera parada. De la primera parada técnica. ¿Qué vamos a hacer? En la rotonda coja la segunda salida. Calix descubierta. Félix. Félix. El Calix. Está complicado, eh. Pero muy bien, eh. Sortea Fileguice. No, chicos, no. Fileguice. Está caro el Fileguice. Está caroso el Fileguice. Hasta en la oferta está caro. Cuando tenga 30 suscriptores. En el momento. Continuos. Ahí podríamos hacer un sorteo. Lo que podemos hacer, Matías. 85 ARG. Es que vos te pongas a probar para entrar ya al online del GTA. Necesitamos que entres al online del GTA. Así podemos jugar. Yo también tendría que entrar al GTA. No entro en el GTA hace años. Hace fácil. Hace un año que no juega el GTA. Pero hay que jugarlo. Voy a abrir acá el mapita y ver cuánto sale para la parada. Todavía no aparece. Así que todavía nos queda un trayecto para ir. Entré 20 minutos el otro día. Pero ya pudiste entrar al online. Porque se me está yendo la pata. Oh, entraste el single. En modo historia. Joya. Entonces tenemos que entrar, amigo. Te muestro todo lo que tengo. Te presto ahí unos autos para que uses. Para que puedas manejar, conducir. Podríamos hacer contigo un directito eso. Podríamos, podríamos hacerlo. Intentar hacer el fin de que viene. Si es que todo va bien. Porque nunca he probado hacer directo en GTA en esta compra. No sé cómo irá. No sé cómo irá. Me he olvidado que en Escandinavia está este tipo de rutas así. Menos mal que no tengo nadie al frente que me re-dentelice. Re-dentelice. No sé si lo dije como el orto. Me vaya a... Ya no sé si lo quiero decir. Me está lenguando la traba. Me vaya a ir lento. Me haga ir lento. No me vaya. Me haga ir lento. Ahí está. No sé ni hablar, chicos. De repente se me... Se me lenguó la traba. ¿Podés transmitir el 1080p? Nunca intenté... Juanjo. Ponerlo de eso. Mantente a la izquierda. El 1080p. Nunca lo intenté. Nunca lo he... Nunca he probado. Perdón, gordo. Me recolgué hablando como una piba. No pasa nada. Es mucho más importante eso. Mantener la relación con las personas. No hay problema, Diaguito. Total, nosotros seguimos acá. Yo estoy viendo ahí cuánto... Uh, uh, uh. ¿Cuánto falta para la primera parada? Que es más, voy a abrir el mapa. No veía la de mea de cuánto me queda. Ya, ya me queda. Porque tengo que pasar la próxima ciudad. Y listo. Y ahí está la estación de servicio para hacer... El primer descanso de este viaje. Justo hablando de que no tenía nadie en tránsito, se me metió este guacho. Y no lo puedo pasar. Y me molesta no poder pasarlo. Gracias por irte, señor. F, el camión se caía al río. F. F, F, F. Esos bajones FPS son los autoguardados. Todavía no entiendo por qué se hacen bajones de FPS cuando se hace un autoguardado. Pero bueno, podrían arreglarlo eso en el juego. Ya que viene de versiones y versiones y versiones. Lo que bueno es que capaz que este viaje al ser tantos kilómetros, me dé mucha experiencia. Eso sí estaría bueno. Y ojalá que sea así. Ojalá que me dé toda esa experiencia. Se me está yendo ahí la pata. Vamos a aflojarlo un poco. Vamos a aflojarlo un poquito. Uy, venía algo. Yo me la remandé. Vamos a ir a tomar una autovía. Acá podemos ir un poquito más rápido. Así que vamos a pisarle acá... Un poco más de 90. ¿Vale crees que el camión se caiga al agua, al río? Y se hace un camión lancha. Bueno, eso... Sería pillo. Sería pillo, 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 pillo. Vamos a un lado, los 90. Ahí está, vamos, tranqui. Tranqui. Blancamá, ¿tú ya comiste? ¿Ya almorzaste? Ya almorzaste. Yo ahí me hice muy buena comida. Me hice unos zapallitos... Al horno con provenzal. Y me hice una pechuga hervida. Y le puse... Crema de leche con... Con roquefort. Para chuparse todos los dedos. Riquísima. Porque la pechuga la única manera que yo la coma es servida. Porque si no queda muy seca y ya ahí no me gusta. No sé por qué he intentado comer... Por ejemplo, una pechuga en la parrilla no te como ni en pego. Tengo que comer un pedazo de pechuga y tomarme 10 litros de agua para poder bajarla. Tengo ese... Ese problemita. ¿Cuándo habrá almorzado pancito casero? Es ran. Y a ver que la otra vez me dijo que cuando haga pancito casero me iba a traer... Y apareció. No pasa nada, eh. Ya estamos por llegar acá a la primera parada, eh. Batuz almorzó polenta. Una rica polestita con queso. No, esto pasamos la entrada a esta ciudad. Uy, Equinor. Casi te la pongo, Equinor. Así que acá adelante ya debe estar... Acá está la ciudad. Y acá adelante ya tiene que estar la estación de servicio para hacer la primera parada. La primera parada técnica. Ya son dos y media, ojo. Ya pasó. Hace ya una hora y cinco minutos que estamos en directo, ojo chicos, eh. Este video... Este viaje me quedó larguito. Tengo que ir semáforo. ¿No? Ahí semáforo, sí. Correcto. Vaya recto. Ahorita me el semáforo. Ahorita me el semáforo. ¡Monstro! No podemos cruzar nosotros. Lo tenemos en rojo. Capaz que Matu se hizo de comer una pizza. O pastas. O... Unas milanesas. Le costó un toque la salida de camiones. Le costó un guiso. Un guisito. Lo que pasa es que un guiso yo me lo haría cuando esté más fresco. Tengo ganas de comer locro. Estoy viendo si ahora para el 25 de mayo hay algún lugar de comidas. O si... No, se los voy a proponer a mis... Amigos. Hoy si ven. Le preparo un locro. Tengo ganas de comer un locro. No sé si le gusta el locro, pero el locro es riquísimo. Riquísimo. Voy a ponerme acá el... No, acá no tengo que parar. Bien. Seguimos. Vamos a tirar a la derecha. El locro es tan rico. Y buena comida. ¿Qué ves? En la rotonda coja la segunda salida. Salga ahora. Salga ahora. Me gusta el locro, foco. Muy buena comida eso. Muy, muy buena comida. Epa. Un autoguardado. Matu, ¿estás por acá? Confirmamelo cuando estés por acá, por favor. Mantente a la derecha. Es porque no estás por acá. Me quiero poner esto, el GPS. Porque sé que en algún momento... Allá adelante, en la próxima estación de servicio... Parada técnica. Parada técnica de este viaje. Vaya recto. Vaya recto. Miren que lindo este río ahí. Parecía que viene de hielo o sonda los que hay en las cordilleras. Muy lindo, muy lindo. Me gustó. Ah, puede ser que se haya ido a limpiar y lo dejo ahí de fondo, pero bueno. Cuando aparezca por el chat. Ya no me acuerdo lo que le quería preguntar, pero bueno. Es algo que vuelve. Cuando vuelve, no tengo ni idea de lo que le quería preguntar. Y es el reverendo cuete todo. El reverendo cuete todo. ¿Qué onda te usabas, Joaco? ¿A qué lo te levantaste hoy? ¿Qué hiciste hoy? ¿Vas a hacer algo? ¿Vas a salir, no sé, a comprar algo? ¿Acompañar a tus viejos a comprar algo? Ahí están en fase 3, ¿no? ¿En Chaco, Joaco? ¿O están en fase 2, como acá, como nosotros? Ys30, qué lindo, la verdad. Ys30, loco. Qué lindo. Qué lindo eso, dormió hasta esa hora. Lástima que no puedo. No me sale. No me sale a mí. Bueno, acá está la estación de servicio, creo. No, acá está la estación de servicio en la que yo tengo que parar. Sí. Estamos a la izquierda. Así que vamos a vendernos como corresponde. A la estación está de servicio. Continúa a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Decime, por favor, que hay salida acá atrás, ¿no? Hay salida acá. Qué justo, Josur, quizá podemos pasar por acá. A ver. Cómo me la estoy jugando acá, chicos, eh. Me parece que acá... No, recontra chocamos acá. Terrible. No podemos salir por acá. O no importa. Quedamos acá estacionados, miren. Vamos acá. Llego el estacionamiento, apagamos el motorcito. Uy, boludo. Acá no saco más, chicos, eh. Acá se la pongo ahí atrás, mirá. Ahora tengo que hacer una maniobra para salir. Bueno, acá llegamos y terminamos la primera parte de este viajecito. Espero que les haya gustado. Y más adelante continuaremos con el segundo episodio de este Road to Lisboa. Y más adelante, ¿no? Tiene que hacer una maíz. Llego el estacionamiento.